Líderes de Centroamérica realizaron una alianza este miércoles para acelerar el uso de energías renovables. Les tenemos el reporte. Líderes de la región se encuentran reunidos en Panamá para dinamizar el intercambio de electricidad generada con fuentes renovables para la transición hacia un futuro energético sostenible. Para trabajar y desarrollar una herramienta o dos herramientas, una del REMAP se llama una hoja de ruta para el fomento de las energías renovables a nivel de Centroamérica y también otra herramienta específica para permitirle introducir más flexibilidad a la operación de los sistemas eléctricos para permitir entonces además la integración de energías renovables. La Secretaría de Energía informó que la matriz eléctrica de Panamá está en alrededor de un 60% de energías renovables, hidroeléctricas, solares y eólicas. Y esos son los puntos principales, o sea, eficiencia energética con renovables y cómo eso se puede contribuir para la transición energética que claro, trae temas más amplios como las innovaciones, digitalización y todo eso. Pero en principal, el key message sería justamente la penetración de las renovables y eficiencia energética. Para esta transformación del sector energético, el organismo IRENA y la Secretaría Nacional de Energía discutieron sobre costos y beneficios para la transición. Ciara Morris, Eco News.